Mi nombre, Alberto Malaquía Rivero, de Aracuy, Venezuela. Una breve descripción de mi currículo. Mis poemas aparecen en una plaquete llamada Libélula de Papel, en una antología poética en el Bicentenario de Aquiles Nazoa, y otra antología, un poema para Andrés Eloy Blanco. También aparecen en una antología, poemas del amor, por el Grupo Leuter de Argentina, y la antología Internacional de Poesía, por el Grupo Leuter de Panamá. También tengo escritos los siguientes libros, Silencio, Devorador y Fugaz, Sonetos de Silencio, Premio, Mención Honorífica, Plegarias de Amor, Quebrantos, Fragancias, Telúrico Fugor y Voces de Resistencia. Esta vez quiero dedicar este poema por la paz del mundo. Se titula Por la paz Ruego por la paz del mundo En este aliento de la aurora Un reencuentro Un abrazo con nuestros hermanos Donde contemple Sus miradas Brillante como luciérnagas Y el amor Sea la paz Delectarme con la luz del cielo Y perderme entre ramilletes de pájaros y mariposas Dibujando metáforas en el cielo ¿Por qué? La ambición La injusticia La ira del hombre Nos arrastra a la destrucción Por sorber la médula de la madre tierra Ruego por la paz del mundo Sin sufrimiento Sin dolor Donde corran los niños Sin importar el color de su tierra Solo Son niños Impregnando vacías de risas Cubriendo el verdor del ambiente Brindando por la paz del mundo Bajo la lluvia del repique de las campanas Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.